Bien, vamos a comenzar con el acondicionamiento neuromuscular. Vamos, estiramos a los lados los brazos, la mano de pie, lo vamos por encima de la cabeza. Vamos, estiramos a los lados los brazos. Vamos, estiramos a los lados los brazos. Vamos, estiramos a los lados los brazos. Nos movemos un poco, vamos con Roddy arriba para comenzar. Cuatro. vamos con sentadillas y volteamos recto a un lado brazos estendidos y vamos a llevar la pierna hacia arriba y nos vemos en el lado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Tomamos un poco de hidratación. Vamos a continuar. Hidratación, hidratación. Vamos. Vamos un poco más rápido, un poco más rápido. Vamos. 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 Vamos a realizar unos estiramientos para que los músculos vayan a su sitio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.